Pues aquí continuamos, después de nuestro primer bloque de Publi, en esta edición de la tertulia de Canal 10 Televisión, en este jueves 15 de abril de 2021, si nos están viendo en estreno. Aquí estamos dispuestos, prestos, para analizar lo que creemos que es actualidad, lo que hemos seleccionado durante esta semana en los asuntos informativos de la isla de Tenerife. Hoy, como cada jueves, tenemos equipo de contertulios, estupendo, de nivel. Vamos a saludar a Zayda González, que es la portavoz del Partido Popular en el Cabildo Insular de Tenerife. Zayda, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Encantada de estar una semana más con ustedes y gracias por seguir invitándome y contando conmigo. Es un placer, tú sabes que eres la contertulia más veterana de este programa, que lo sepa. Muchas gracias, Zayda, por estar con nosotros una semana más y por venirte hasta el sur. Hoy saludamos por primera vez en este programa, en la tertulia de Canal Díaz, estamos encantados. Le damos una bienvenida calurosa a Hermitas Moreiras, que es la secretaria insular de Administración y Contabilidad del Partido Socialista en la isla de Tenerife. Hermitas, buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es que como nos repiten. No, y encantada de estar y compartir esta tertulia con ustedes, es la primera vez, estoy en estreno, espero que sea suavita. Sí, sí, hombre, aquí. Porque he visto más de una vez la tertulia. Ah, sí, qué bien. O sea que ya sabes a lo que viene. Ya sabes a lo que venía. Hay momentos, hay momentos. Muy bien, Hermitas, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el Centro Hípico y Dóxido Xanadu. Esperemos que te quedes con buen sabor de boca al acabar esta tertulia y así podemos verte de vez en cuando por aquí. Bueno, y saludamos también a otro miembro de esta tertulia que también se está convirtiendo en titular así a lo tonto con el paso del tiempo. Antolín Buenos Jorge, el ex consejero del Partido Nacionalista Canario, Valición Canaria, en el Cabildo Insular de Tenerife. Antolín, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No voy a cambiar hoy el orden. Y nada, seguro que va a ser muy suave, muy tranquila y muy llevadera. Bueno, y si no, tampoco pasa nada, ¿no? Pero lo que he conseguido es un minuto de hora. Exacto, es que hemos sido el minuto de gloria de Canal 10 Televisión esta semana, así que gracias a ustedes. Bueno, iba a decir una cosa de casa, pero la digo al final del programa. Hoy vamos a hablar de varios asuntos. Tenemos Caso NAP, ITER. La Administración del Cabildo ha descubierto un descuadre de 12 millones de euros en el entramado empresarial del ITER. Bueno, esto nos lo contaba el vicepresidente del Cabildo, Enrique Arriaga, el pasado mes de marzo. Hablaremos también de la situación del sector de la pesca en el archipiélago. Lo último que hemos conocido es que había barcos de otras comunidades, creemos que vascos, pues faenando en nuestros caladeros, cuando en este momento se supone que no se puede faenar, tampoco nosotros, nuestros pescadores. Y de otros asuntos que tienen que ver con el sector de la pesca, que sabemos que Antolín está muy pendiente de todo este asunto y creemos que nos arroje luz sobre este sector que entendemos que es fundamental en el archipiélago. Bueno, hablaremos también, la semana pasada les contábamos que presentaba su dimisión el Consejero de Turismo, Patrimonio Histórico y Ordenación del Territorio, en el Cabildo Insular de Tenerife, José Gregorio Martín Plata, y esta semana en el Pleno Extraordinario que se celebraba en el Palacio Insular para dar cuenta de esta situación, el presidente de la corporación, Pedro Martín, nos contaba que asume las competencias en esas tres áreas, turismo, patrimonio histórico y ordenación del territorio, durante al menos un mes, lo decían en el propio Pleno. Hablaremos también de las cosas de la Casa de Saida, porque el fin de semana pasado se celebró el Congreso Insular del Partido Popular, en el que básicamente hay dos titulares. Es reelegido Manuel Domínguez como presidente de los populares tinerfeños y tiene un nuevo secretario general, que es el actual alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro. ¿Y qué más cositas se nos quedan? Bien, bueno, sobre la vacunación, es que esta semana hemos estado viendo cosas que no entendemos tampoco, AstraZeneca, Janssen, etcétera, etcétera. Quiero que hagamos un repaso breve a este asunto y, por supuesto, nuestras frutas tropicales. Vamos allá. Bueno, Hermita, tú sabes que ella seguro que habrá pensado, no, madre mía, no nos va a dar tiempo, efectivamente, no nos va a dar tiempo. Él ya el auto sabe. Exacto, pero yo preparo los temas, yo hago la tarea y, bueno, si no, los dejamos para la semana siguiente. Ya saben ustedes. Bueno, vamos con el primero. Caso NAP, ITER, la administración del Cabildo, como les decimos, descubre un descuadre de 12 millones de euros en el entramado empresarial del ITER. Así es como lo contaba el vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, Enrique Arriaga. Que al final, pues no tenía viabilidad económica, estaba mal planteada desde el inicio y al final lo que se fue haciendo es inyectando dinero para ir tapando las pérdidas que tenía hasta que llegó el momento que ya era insostenible y tuvo el ITER que, bueno, tuvo el ITER no, el ITER quiso comprar la actualidad de las acciones, además a un valor superior al que correspondía en aquel momento cuando compramos acciones de una empresa que está en causas de disolución. en el año 2011. No tiene sentido adquirirles en ese momento. Estas eran las palabras del representante de Ciudadanos en el Cabildo Insular de Tenerife. Empecemos por Hermitas, que es la primera vez que está con nosotros. Hermitas, que le contamos a la gente sobre el caso ITER, sobre el caso NAP. Bueno, yo creo que un poco en lo que hemos visto del vicepresidente que ha hecho las declaraciones, se ha detectado una irregularidad en las cuentas con respecto al ITER y la empresa que se había constituido para la gestión del NAP y lo que se hace es trasladarlo para que se investigue en este caso si hay algún delito o no en ese sentido. Por lo tanto, sí canta y se traslada. Canta, entiéndame la expresión, por la cantidad y quizás por el entramado, la maraña que hay, que a lo mejor hay que despejarla. Pero cuando se tiene esas notas y se ve y hay esos informes, yo creo que se ha actuado correctamente y ahora debes dejar que continúe con su curso y a ver qué nos separa. Básicamente lo que se ha descubierto es eso, un entramado empresarial que cuelga del ITER, digámoslo así, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, han sucedido cosas. Se crea una empresa para gestionar el NAP, que todos los conocemos por el famoso cable y hemos hablado del cable, que también es de cara a Teneife. Es importante convertirnos en centro de telecomunicaciones en ese sentido y a raíz de ahí el ITER interviene con respecto a esa empresa y hay una serie de descuadres a nivel económico que es un poco lo que se está investigando. De 12 millones de euros nos cuentan desde el Cabildo Insular de Tenerife. Vamos a cederle la palabra al representante del PNC Coalición Canaria en este programa, Antolín, que hablamos… Ya esto lo hemos abordado en otros asuntos también aquí, en otros momentos, en la tertulia. No sé si cabe alguna valoración distinta de la que has hecho o… Bueno, yo creo que… Yo comparto y ser ministra todas aquellas cosas irregulares que en la administración se detecten, pues de alguna forma tienen que ser denunciadas y analizadas y valoradas por quien corresponda. Yo lo que sí insisto es lo que yo ya dije hace un par de semanas cuando tratamos el tema. Creo que, por desgracia, yo lo que pongo en duda es si realmente se buscaba resolver solo esto, que es lo que tiene que ser o los objetivos que se buscaban a otros, ¿no? Porque lo que está claro es que el grupo de gobierno actual que estuvo en el Cabildo, donde además el grupo mayoritario ha formado parte del Cabildo en los últimos 10 años, 8 años entre ellos con la decisión y ahora no, también han sido, digamos, cómplices de lo bueno y de lo malo que había pasado. El socio que tiene mayoritario en el gobierno, que es el ciudadano, junto con su otro socio, que es Si Podemos Canarias, pues hablan de limpiar, de destapar alfombras. Bueno, ahora también hay que preguntarle a sus socios qué alfombras tienen que destapar, ¿no? Llevan 20 meses anunciando que van a sacar, que van a sacar. Lo que sí empieza a extrañar es que justo en el momento en el cual el vicepresidente primero del Cabildo reitera, reitera sus comportamientos machistas y va un paso más allá y además de machistas son totalmente fuera de lugar el contenido de lo que dice, hagan un espectáculo mediático en una, primero, una supuesta rueda de prensa en las oficinas de, en la sede de Ciudadanos de su partido y dos días después, en un principio iba a estar con el presidente del Cabildo, que no nos olvidemos, que es el presidente del ITER y es un tema, como ellos han catalogado, tan grave, el más grave en la historia, yo he hecho en falta al principal responsable, que es el presidente, creo que tendría que haber estado allí en la segunda rueda de prensa que se hace en el Cabildo, donde no está, y donde la información que se da está muy manipulada, muy incompleta y donde realmente, más que indagar en resolver y clarificar una situación, lo que se busca es un culpable, donde además ya se jacta en los medios el propio vicepresidente de enjuiciar que ha habido actos delictivos, ya es juez también, yo creo que se está haciendo lo que se viene, por desgracia, hace años usando mucho en la política, que es manipulando la información y la percepción de las personas y creo que eso no corresponde, yo insisto, creo que había que haber hecho una investigación, más un tema que lleva tanto tiempo, donde hay muchas personas que han participado en los consejos e incluso algunas están ahora mismo de nuevo en el Cabildo, siguen estando, había que haber preguntado, había que haber hecho un informe con toda la información posible, trasladarla como se ha hecho a la fiscalía y luego comunicarlo como un hecho que se cree que pueda haber algún tipo de anomalía, pero a mí todo el circo que se ha montado es lo que me hace dudar de cuál es el objetivo que se buscaba, repito. ¿Ves una intencionalidad política? Sí, total, total. Y además, en este caso, personal, de desviar su metedura de pata y su falta de asumir su irresponsabilidad, o trasladar su irresponsabilidad política y haber dado un paso, haber asumido, digamos, su metedura de pata con las consecuencias que tenía que haber llevado, tratar de desviarlo. Y además, repito, nombrando mucho a una persona, que esa persona o otra ha hecho algo legal que lo pague, pero esa obsesión es lo que a mí me hace dudar del objetivo final. Y luego otras cosas que sí, yo lo puse y lo quiero recalcar. O sea, el ruido que se ha hecho poniendo en duda la actuación del ITER, la forma de trabajar, los movimientos financieros, ha creado una intranquilidad en el personal y en la credibilidad del ITER que pone en riesgo muchos proyectos de investigación, muchas líneas de financiación, muchas inversiones de empresas que quieren colaborar en proyectos que no se han valorado. O sea, no solo lleva el ITER dos años casi parado, que prácticamente no han generado nada nuevo, incluso han cerrado. Yo el otro día ya en la comparecencia en el pleno le pregunté al vicepresidente por un proyecto como el CDI, un proyecto para jóvenes, un proyecto de formación en temas de software y en temas de investigación parado, donde más de 400 jóvenes se han dejado de formar, jóvenes que están todos colocados ya en las empresas punteras internacionales y lleva dos años. O sea, a mí me preocupa eso. O sea, el día a día del ITER, el ITER está, y si no preguntan a los trabajadores, está prácticamente parado. O sea, lo poco que venían atrás, pero hay una incertidumbre muy grande. Eso me preocupa mucho más. Y también, por supuesto, las posibilidades y anomalías. Pero que repito, estamos hablando del 2007 al 2012. No paremos en el 2011. El 2012 está también otro partido gobernando. Entonces yo creo que hay que meter a todo el mundo y preguntarle a todos, que todos tienen parte de responsabilidad. Hombre, exacto. Aquí ya si se piden explicaciones, se le pide a todo el mundo. Hermitas, antes de darle turno a Saida con esto, no sé si quieres replicarle algo a Antolín. Yo creo que, bueno, lo sacan habitualmente. Y además tienen razón, que hemos co-gobernado con ustedes en la pasada, pero de co-gobernar y tener una responsabilidad en la gestión, a ser cómplice. Que la palabra a lo mejor es mal utilizada. Eso te lo quiero... Hay que decir de lo bueno y de lo malo, ¿eh? Cómplice de lo bueno y de lo malo. Pero yo te digo, mirada en el contexto, estamos hablando de una gestión. Lo que se traslada es decir, el ITER, yo creo que como todos, cuando llegas nuevo a una situación, hay un tema de frenazo, no de parón. Las actividades del ITER que tienen en su recorrido siguen funcionando y aquí ha habido un tema de análisis para ver en la situación real y conocer cuál es el ITER, ustedes o la persona que lo gestionaba, lo gestionaba. Se ha detectado una cosa que se ha trasladado para un tema de investigación, pero el resto de las cosas han seguido funcionando. Es verdad que a lo mejor lo malo oscurece lo bueno que se está haciendo, por así decirlo. Entonces, el sacar una noticia de estas y con la repercusión que ha tenido, a lo mejor da la sensación de que el resto de las cosas están paradas, que creo que no. Yo te invito a hablar con la gente del ITER, que dirían cómo están los proyectos del ITER. Y segundo, los últimos ocho años, quitando estos dos, los ocho años previos del 2011-2019 que el PSOE ha cogobernado Caribe del IFE, tenían siempre personas en el Consejo de Administración. Entonces, yo creo que ahora mismo querer personalizar, más allá de que puedan haber personas que puedan tener más responsabilidad que otras, ya se decidirá, yo creo que deja una cobardía política en todo eso. Yo creo que todo el mundo tiene que asumir su responsabilidad, sea del partido. Sí, pero yo creo que la sumisión de la responsabilidad, o poner el foco en una persona, es por el cargo que desempeñaba. Para hacer similitudes, sí, está desempeñado el cargo, era el máximo responsable. Pero es máximo responsable, por lo tanto, ahí sí lo que hay que mirar es que es del que se habla y del que se tiene, pero que luego pueden haber otra serie de responsabilidades, por lo que tú dices, en el Consejo de Administración, donde se aprueban todas esas, hay muchas más personas, pero claro, quién era el presidente en este caso del ITER, quién es el que en máximo responsabilidad, cuando asumimos un tema de presidencia o de cargo directivo, tiene todas las consecuencias. Y yo no defiendo a nadie, pero tampoco me gusta que hubiese nadie, están centrando los focos ahora mismo en Carlos Alonso. Tendrá su responsabilidad, sí la tiene, pero también hay otras personas. Entonces yo creo que... Ricardo Melchor, de momento hemos conocido esta semana, que tiene una inhabilitación potente. Y bien aplicada, si lo hizo mal, bien aplicada está. Pero yo lo que voy es que yo quiero que se resuelva, si hay algo, un rato en el ITER, pero que se resuelva para todo el mundo sin dañar a la institución y a los trabajadores. Y eso creo que no se está teniendo en cuenta. Bueno, vamos a ver qué posición tiene sobre esto el Partido Popular en el cabildo insular de Tenerife, Zahida. La posición que tenemos y que manifestamos es el daño tan grande que se le está haciendo por parte de Ciudadanos, por parte de Enrique Arriaga y el Grupo Socialista, que ahora parece que se ha olvidado de su gestión, al cabildo de Tenerife y a las empresas públicas que representa. Vamos a ver, aquí nadie entra en discusión de si pasó o no pasó, pero si realmente el objetivo es clarificar lo que ha podido suceder o qué es lo que ha podido suceder. Y una vez que se reúne la documentación, se lleva a Fiscalía, la noticia sería una vez que Fiscalía, revisada toda la documentación, dice, bueno, la admito a trámite. Aquí no, aquí se está montando un circo mediático como se montó con el concierto de Jesús, con el caso Grúas, una serie de juicios y antecedentes antes de que lleguen los tribunales a determinar si efectivamente, o en este caso la Fiscalía, si efectivamente sucede algo o no. ¿Qué es interesado por parte de don Enrique Arriaga? No lo discuto. Desde el minuto uno que ese señor se sentó en el grupo de gobierno, los insultos, descalificaciones, ataques personales hacia Carlos Alonso, o sea, han sido descomunales, han sido descomunales, bueno, hasta tal punto que yo, cuando estaba en el ayuntamiento he tenido grandes discusiones con Carlos Alonso, me he visto hasta la tesitura de tener que defenderlo, porque me parece demasiado atrojo las fórmulas que se utilizan para intentar desacreditar a políticos que han estado gestionando. Acompañados, además, por un grupo socialista que de memoria histórica no tiene absolutamente nada, de memoria histórica de su propia pertenencia durante ocho años cogobernando y dos años más gestionando, ahora mismo gobernando con Ciudadanos y con Sí Podemos Canarias, pero es que de los ocho años que estuvieron con Coalición Canaria se hacen los muertos, no han existido. Sus propios compañeros que han gestionado áreas no asumen la gestión de sus propios compañeros. Los compañeros, Partido Político, Partido Socialista, que han estado en esos consejos levantando la mano y se supone que cuando tú levantas la mano en un consejo es porque tienes la información, has estudiado los temas y por eso levantas la mano a favor, porque hay que tener absolutamente y meridianamente claro que nada sale de un consejo que no sea aprobado por mayoría. Y en esa mayoría, esa mayoría de los integrantes que conforman un consejo de cualquier administración pública, el grupo de gobierno, que en este caso era Coalición Canaria, Partido Socialista, los integrantes forman mayoría, por lo tanto, los votos tienen que salir por esa mayoría del grupo de gobierno. Que ahora el Partido Socialista diga, ah, no, yo no tengo nada que ver, bueno, que se investigue, no, 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 pero estos Carlos Alonso y Ricardo Melchior, que, bueno, que fue el primero. Y todo esto, todo esto antes de que la fiscalía diga, efectivamente, aquí hay algo raro y vamos a investigarlo ya en profundidad. Entonces, pues, unido a esto que te estoy diciendo, que cuando algo es así de preocupante, bueno, pues tú lo pasas a la fiscalía y cuando la fiscalía te dice sí, es cuando debería haberse hecho la rueda de prensa. El hecho que coincida esa rueda de prensa con la bronca que tuvimos con Enrique Arriaga a cuenta de su machismo y sus formas de expresar las cosas, es coincidente, es raro. Y ya te digo, o sea, esto no es de ahora, desde el minuto uno que se sentó como vicepresidente primero, los ataques hacia Coalición Canaria y a Carlos Alonso personificados, hacen ver que hay algo más que una discusión política, una forma de entender la política y hay odios personales, no sé por qué, no lo sé, solamente estoy hablando de lo que se visualiza en los plenos y lo que se visualiza en las formas. pero al final el perjudicado es el cabildo de Tenerife, las empresas públicas y sobre todo ese temor de los trabajadores que es absolutamente lógico. Bien, Hermita, cerramos este tema. Vale, que ya me están avisando, cinco minutos. Y quiero que hablemos un poquito de pesca antes de irnos a public. Cerramos este tema. Creo que en memoria histórica si tenemos, de esta forma tampoco se puede trasladar si nosotros hemos estado gobernando, co-gobernando con ocho años en el cabildo y hay una gestión compartida con coalición. Cuando las cosas se hacen mal, la responsabilidad, como tú bien decías, son todos de los miembros del Consejo de Administración. Yo creo que todos estamos en los Consejos de Administración. Además, es una responsabilidad personal que a veces nos olvidamos que ir a los Consejos de Administración es algo que se sale de lo normal. Por lo tanto, si en el caso del ITE yo creo que con el resto de las empresas, creo, y además tal, no está ocurriendo. Con el caso del ITE se ha detectado algo que ha sido o se entiende, se presupone que hay una irregularidad grave por lo que sale y se traslada. La prensa se hace eco. ¿Cómo lo...? La prensa no se hace eco, se les llama excesivamente para comunicarles que no es que la prensa se haya enterado. Sí, que sí, vas a ver, vas a ver, pero como a todos. No se hace eco la prensa es que entonces... No, vamos a ver, la prensa se hace eco, pero porque yo, vas a ver, cuando la noticia... Si a los medios nos dicen hay un escuadre de 12 millones, pues eso... Venga, vengan aquí, pero vamos a ver, yo que tú como Partido Socialista tampoco asumiría la responsabilidad que está teniendo Enrique Arreda en la comunicación. no es para esa responsabilidad, pero yo será por la forma que tengo de tal, hay un tema de responsabilidad y es parte del grupo de gobierno y es el vicepresidente del Cabildo y ha hecho unas declaraciones que ya yo creo que todo seguirá su curso y terminará... Exacto. Bueno, en este momento, periodísticamente, nosotros respondemos al qué de la siguiente manera, qué descubiertas irregularidades, supuestas irregularidades por un valor de 12 millones de euros en el ITER. Habrá otro qué, podremos responder al qué de otra manera, que será cuando la fiscalía se pronuncie. No, 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 yo sigo insistiendo. Si tal como no las han vendido, en este caso, el vicepresidente Arriaga, es tan grave que es el mayor caso de corrupción del Cabildo de Tenerife, yo sigo echando en falta la presencia del máximo responsable del ITER y del Cabildo. No ha aparecido en todo este asunto y yo, como Tenerifeño, le exijo su presencia si esto es tan grave como están diciendo. Bueno, cerramos este bloque. Me quedan dos minutos para irnos a publi. Vamos a entrar... Al final, perdóname, la mancha queda, la mancha queda y como tardará tanto en resolverse, la mancha está ahí. Bueno, ahí estaremos pendientes nosotros, si continuamos en el aire, que esperemos que sí, para ir contándoles todas las novedades. Bueno, tema dos. Vamos con titular y les voy a pedir 30 segundos a cada uno, ¿vale?, sobre esto. Situación del sector de la pesca en el archipiélago. Bueno, lo último que hemos conocido, les decíamos al principio, en el resumen, que hay barcos de otras comunidades, vea ese País Vasco, que están faenando los caladeros canarios en una época en la que no se puede faenar, tampoco están faenando los pescadores canarios, además del lío que hay con la cuota del atún y todas estas cosas que yo... A ver, me cuesta entenderlo, me cuesta desenmarañar esa red de pesca, ¿no? Antolín, 30 segundos, ¿cómo le resumes esto a alguien? Bueno, la situación de la pesca en Canarias, en Tenerife en particular, no es nada nuevo, viene ya desde hace años, pues desgracias, desde los acuerdos con Marruecos y todo el abandono de parte del gobierno de España al Sahara y la pérdida del espacio del Banco Pesquero Canario Sahariano. La pesca en Canarias está en un retroceso constante, ¿no? Entonces, se ha sumado la entrada, la entrada de arrastreros y de ciertos barcos, sobre todo de Japón, China y Corea, auspiciados por acuerdos con Marruecos y en algunos casos con la Unión Europea, que han arrasado, han acabado con gran parte de, no solo de la pesca sostenible, la pesca de Bapa Corea, sino incluso de las alevines, ¿no? Con todas esas naces, esa forma de pescar, eso crea un grave problema que, digamos, que desaparece prácticamente la pesca del entorno y se generan unas cuotas, unas cuotas para permitir, digamos, la renovación y el crecimiento de la pesca, ¿no? Entonces, la pesca canaria cada vez va perdiendo más cuotas, porque las cuotas se reparten al Estado Español, entonces, hay una serie de repartos donde siempre sale perjudicada y no se reconoce tampoco el tipo de pesca sostenible que se hace en Canarias, ¿no? Que es la pesca de al suelo una pieza más que un tamaño. Entonces, eso va creando que la ruta de paso de las distintas especies de túnidos por las islas, prácticamente la cuota que le dan de captura de las distintas especies, de atún rojo, de la tuna, de la otra, pues prácticamente en semanas la pesca prácticamente se agota y los barcos nuestros se quedan prácticamente parados, parados que está llevando prácticamente a la desaparición de la pesca, no hay renovación, o sea, la gente joven no se quiere meter en la pesca porque no ven futuro en la pesca, prácticamente no cubren, están prácticamente ocho, nueve meses amarrados porque no tienen posibilidad de coger y ahora esto último es, pues creo son cuatro barcos vascos que por desacuerdos con, creo que es en Senegal, Senegal Gambia, Senegal Gambia, pues no ha llegado de acuerdo cuando estuvo Pedro Sánchez ahí, a ver si por fin aparte de abrazarse con la gente consiguió algo bueno para Canarias y para el Estado y no hay renovación del acuerdo y entonces les prohíben, entonces ¿qué hace? se vienen a Canarias, ellos están diciendo que están cogiendo alevines que es pequeño pescado, caballas y demás para luego sea de cebo para el atún pero bueno ahí los pescadores dicen que no el tema es que al final algo hay porque ya incluso la Consejería de Agricultura escribió al Ministerio de Agricultura denunciando el caso para que no puedan pescar más cerca de las 100 millas que es lo que permite y además es fácil de controlar porque los barcos tienen unos GPS y se sabe dónde están y uno de los barcos lo pararon en puerto uno de estos barcos vascos porque tenía sobrepasada la cuota de atún además que había pescado luego habían dos en Sagote cargando avituallamiento decía que no el tema es que el problema es que los barcos canarios no pueden pescar la cuota se les acaba en dos semanas hemos pedido se ha pedido en el Cajiro se aprobó la moción institucional para subir la cuota nosotros hemos pensado con el Parlamento para duplicar la cuota pero tenemos que ir más allá nosotros lo que estamos apoyando al sector es que la cuota en Canarias tiene que estar como estuvo siempre ilimitada porque es que en Canarias se coge lo que se necesita y además se coge el pescado ya que ha criado y que no va a criar más y es una pesca sostenible a aquellos pesqueñines no gracias de cuando uno era pequeño y entonces bueno es una cosa que tenemos que buscar el apoyo de toda la sociedad y bueno intentar que la pesca en Canarias no desaparezca porque si no poco futuro le queda bueno hablamos sobre este le hago ronda a ustedes a la vuelta de público que ya tengo a Hermes ahí haciéndome así desde hace un rato el segundo bloque de Publi enseguida volvemos con el tercer bloque de la tertulia de Canal 10 Televisión en este estreno si nos están viendo hoy jueves por la noche en este jueves 15 de abril de 2021 yo tengo que ordenarme todo el tiempo por eso me ven dudar nada Publi que es de lo que vive este canal chiquitito del sur que nunca pierde el norte enseguida volvemos hasta semana 20 20 20 20 21 20 21 22 23 2 24